Con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y con la dirección y administración de la Madre María de Jerusalén, les damos la bienvenida al rezo del Santo Rosario. Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Le damos gracias al Dios de Israel porque nos une, nos trae. Él desea que estemos aquí obedientes a Él. Que en este momento de oración, Señor, Tú te presentes, estés junto a nosotros. Bendito seas, Señor, por el don de la vida, por lo que somos y por lo que tenemos. Bendito y alabado seas, Señor. Y a todos ustedes, queridos oyentes, hoy estamos aquí en este momento de oración para alabar, bendecir, adorar y glorificar a ese Dios que todo lo puede. A Él encomendamos todas nuestras necesidades, todo lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, todos ustedes que están allí en el silencio, vamos a decirle al Señor todo lo que sentimos, todo lo que tenemos, lo que traemos allí en nuestro corazón, que sabemos que Él ya lo conoce, pero le recordamos para que Él siga obrando en todos nosotros. En este momento de oración, Señor, en este jueves sacerdotal, queremos, amado Jesús, pedirte por todo el clero, en este santo rosario, ponernos bajo la protección de nuestra Reina del Cielo, nuestra Mamita María de Jerusalén, que sea ella la que nos cubra y nos proteja con su manto maternal. Que sigamos bajo su protección y también bajo la protección de tu amado Hijo y de San José. Iniciamos con mucha fe, con mucha devoción, dejando todo a un lado y sabiendo que en estos momentos el Señor está aquí junto a nosotros. Él lo dijo, donde hay dos o tres reunidos, allí estaré yo junto a ustedes. Señor, aprovechemos este momento y esta oportunidad para decirle, Señor, aquí estamos para ti. Señor, te alabamos y te bendecimos por lo grande que eres, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de señores. Iniciamos con la camándula en la mano, encendiendo la luz de la esperanza. Decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le pedimos perdón al Señor, porque en este jueves sacerdotal hay muchos días, muchos jueves, muchas fiestas en que lo dejamos solo, y Él siempre está allí esperándonos. Decimos con mucha fe y con mucho amor. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido en el día de hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Creemos en ti, Señor, y estamos seguros que tú cumples tus promesas en nosotros y que estarás junto a nosotros hasta el final de los tiempos. Por eso, Señor, te decimos con mucha fe, aumenta nuestra fe, Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este momento de oración, Señor, para que seas Tú el que todo lo puede, el que pase sanando, aliviando a todos los enfermos, para que seas Tú, Señor, el que los consuele, el que les dé el alivio. Tú, Señor, que todo lo puedes, para Ti nada es imposible, Señor. Dale, amado Jesús, esa paz interior. Dale, Señor Jesús, el consuelo a todo lo que padecen. Te colocamos también, Señor, la salud del Papa, de nuestros obispos, Mario Moronta y Juan Alberto Ayala. De todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, te colocamos nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, a todos los que habitan allí, para que hayan muchas vocaciones sacerdotales. Señor, nos colocamos en Tu nombre, Señor Jesús, para que seas Tú el que nos bendigas, nos protejas, nos cuides y nos guíes bajo Tu Santo Espíritu, Señor. También queremos colocar en este Santo Rosario el alivio y descanso de todas las benditas almas en el purgatorio, por las almas de todos nuestros familiares que ya han muerto, para que puedan purgar todas sus penas y subir al encuentro con nuestro Señor. Señor, te entregamos también, Señor, nuestros amigos, bienhechores y todas aquellas personas que ocuparon un lugar muy especial en nuestros corazones. Te queremos colocar a todos los que están agonizando en este momento, todos los que están muriendo en este instante, los que van a morir más tarde, para que por la intercesión divina, Señor, de la Santísima Virgen y de San Miguel Arcángel, puedan venir y recoger sus almas y llevarlas a Tu presencia. También te queremos colocar en este momento a todas las familias del mundo entero, por todos los matrimonios, los niños, los hogares, para que sean perseverados, reservados en el corazón de Mamita María. Y también te queremos colocar a todos aquellos jóvenes que están saliendo de las universidades, de los colegios, para que tengan una guía de qué quieren ser ellos en su vida. También te queremos colocar a todas aquellas personas que no se han confesado, a todas aquellas personas que les dan miedo ir al sacramento de la reconciliación, para que en la infinita misericordia Tuya, Señor, los guíes y los lleves a este hermoso sacramento y a la salvación de sus almas. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. También queremos colocar esa gran actividad que mañana va a haber aquí en Radio Natividad, para que haya muchos corazones bondadosos que permitan que podamos llegar al objetivo final de esta emisora, para que nunca se apague esta voz, para que siempre, Señor, Tú puedas utilizar instrumentos que lleven la buena nueva a todos los rincones del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Señor, obra en esa actividad que podamos, Señor Jesús, llegar a cumplir ese gran objetivo, como es expandir esas ondas a todo el Táchira, a toda Venezuela y al mundo entero. Te colocamos también los proyectos y todas esas actividades y la vida de quienes crearon estas grandes obras, obras como son Radio Natividad y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que seas Tú, Señor, Dios de Israel, el que los ilumine, los oíguíe y que en ellos haya la perseverancia, que sean perseverantes en mantener, en poder mantener y tener los medios para que siga funcionando estas grandes obras para beneficio de tantas personas que siempre están deseosas de recibir la buena nueva. Así como nosotros somos Radio Natividad, queremos que todos ustedes que están allí en estos momentos, en la 101.7 y 95.7, sean también parte y familia de Radio Natividad. Los misterios que vamos a contemplar en este santo rosario son los misterios luminosos. El primer misterio de luz, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. En el primer, en este primer misterio, pedimos como fruto vivir nuestra identidad de bautizados. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo. Entonces, aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él. Salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el segundo misterio, contemplamos el segundo misterio, contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Pedimos como fruto de este misterio, estar atento a las necesidades del prójimo. Y en este segundo misterio, quiero colocar la salud, la vida del bebé Dylan, para que sus padres, sus abuelos y toda su familia, Señor, pueda tener la esperanza de que Tú le vas a dar la vida, le vas a conceder la vida. Señor, sánalo, sálvalo y libéralo de todo lo que está padeciendo en estos momentos, Señor, que seas Tú el que pase su mano sanadora por todos sus órganos, para que Tú le des, Señor, la luz de cada día. Amén. Amén. Y la palabra de Dios os dice, en el Evangelio de San Juan, hubo una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí, también Jesús con sus discípulos. Se terminó el vino preparado para la boda. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, aún no ha llegado mi hora. María dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. El mayordomo, después de probar el agua convertida en vino, le dijo al novio, tú has dejado el mejor vino para el final. Este fue el primer milagro de Jesús. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de la Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. En el tercer misterio luminoso, contemplamos la predicación del reino de Dios, y el llamado a la conversión. En este misterio, pedimos convertirnos escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice en el Evangelio de San Marcos, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Del Evangelio de San Mateo. Y al oír Juan, en la cárcel de las obras de Cristo, mandó a sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondió Jesús, Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Y en el cuarto misterio luminoso, contemplamos la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Señor, pedimos como fruto de este misterio, conocer cada vez mejor a Jesucristo. Y en este misterio, queremos colocar todas esas necesidades de todas las personas que siempre nos llaman desde Colón, desde La Grita, para que oremos por ellos. Señor, extiende tu mano hasta todas esas provincias, Señor, para que todos ellos sean tocados por ti. Cuídalos, protégelos, Señor, que siempre tengan fe, esperanza y puedan decir, Jesús, yo confío en ti. Y la palabra de Dios os dice en el Evangelio de San Mateo, seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida, en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original, concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. En el quinto misterio luminoso, contemplamos la institución de la Sagrada Eucaristía. Pedimos como fruto de este misterio, adorar y recibir a Cristo en la Eucaristía. Y en este misterio, quiero colocar a todas las almas fieles que se acercan a comulgar, para que las que se acerquen estén en estado de gracia, y los que se acerquen a adorar al Señor, se recuerden de que Él está vivo y presente en el Sagrario. Amén. La Palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan y de San Mateo, Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, Tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se las dio diciendo, Beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, a tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, y a todas las almas benditas, dale Señor el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. El alma de Joan Alfredo Ramírez García, el alma de Erick Romero Rangel, y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y alabamos y suplicamos a nuestra Reina del Cielo, con las letanías, diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, Mara, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digno de Veneración, ruega por nosotros, virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, virgen poderosa, ruega por nosotros, virgen clemente, ruega por nosotros, virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso de insigne devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza. Puerta del Cielo. Estrella de la Mañana. Salud de los Enfermos. Refugio de los Pecadores. Consuelo de los Migrantes. Consoladora de los Afligidos. Auxilio de los Cristianos. Reina de los Ángeles. Reina de los Patriarcas. Reina de los Profetas. Reina de los Apóstoles. Reina de los Mártires. Reina de los Confesores. Reina de las Vírgenes. Reina de todos los Santos. Reina concebida sin pecado original. Reina Asunta a los Cielos. Reina del Santísimo Rosario. Reina de la Familia. Reina de la Paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros Señor. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos nos concedas Señor y Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María vernos libres de la tristeza de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y nos ponemos bajo la protección y bajo ese manto de nuestra reina del cielo, nuestra mamita María. Y todos con mucha fe y devoción le decimos Dios te salve reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Lea pues Señor abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulces Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Muchísimas gracias Pierina, que Dios me la bendiga. Amén. Y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron allí en el silencio. Gracias Jesús, María y José. Gracias por esa gran bendición. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección y la administración de la Virgen María, Madre de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Los invito a que no se aparten. Ya viene la novena a ese gran patriarca, San José dormido. Vamos a pedirle a él que nos consuele y que cumpla nuestros sueños. Amén. Amén.